Quien va a poner calor y mucha buena energía son quienes están organizando esta gran cena aniversario. Estamos con Aldana Quiroga, Miguel Jiménez, del Club Unión y Progreso. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenida. Muchas gracias. Juan Dan. Miguel, qué gusto tenerlo por acá, bueno, como referente del club ya desde hace... ¿Cuántos años que es presidente? 15 y pico, casi 16. Casi 16 años. ¿Cómo lo encuentra al club este aniversario? Sí, digamos, lo encuentro perfectamente, bien, y con las cosas que se han ido haciendo. Aquí traje a la señora esposa del que manejó todo lo que es la pileta y ahora lo que eran los altos de unión, que ahí íbamos a hacer la fiesta. Que cuando vino a presentarte, recuerdo, estabas embarazada, a punto de tener tu bebé, y hoy ¿cuánto tiene? Y un año y ocho meses, y terrible. Y contento porque el esposo, porque nació en Tandil, digamos, se creó acá, digamos. Así que ya dejo muy contento en los primeros tiempos que habían venido, ¿no? Claro. Bueno, y contanos, Aldana. Bueno, estamos a full con la inauguración del... con la inauguración, perdón, con el aniversario del club. Estamos muy contentos porque en realidad vamos a inaugurar el salón con ese evento. Nosotros, yo en Buenos Aires tengo una empresa de Catherine, y bueno, para mí era muy importante traer todo eso acá y ponernos a trabajar en Altos, que es un salón divino y lo hemos modernizado y quedó alucinante. Está quedando precioso para hacer el aniversario del club y todo tipo de eventos, fiestas de 15, bodas, eventos sociales, corporativos, de todo. Ofrecemos servicios de Catherine, ideas renovadoras. La verdad que estamos a full con ese proyecto. Bueno, ¿y cómo los toma el aniversario, digamos? ¿Cómo, yo le preguntaba a Jiménez, cómo lo toma él al club? Y bueno, la gran renovación, la pileta, lo que hablábamos recién, la pileta que le ha dado otra vida a la institución. A nosotros particularmente con el poco tiempo que hace que estamos en el club, porque en realidad hace dos años que estamos con el tema de la pileta, un año más con la pil y qué se llama el proyecto, pero nos sentimos tan parte que la verdad que estar participando de este evento nos hace sentir muy bien. Y todo el tiempo como que pensamos en hacer cosas productivas y cosas que ayuden al club, porque la verdad que nos encanta y nos hicieron sentir parte del club desde el primer día. Eso me parece que es re importante. Toda la gente del club es divina. De la comisión directiva, la gente que trabaja en la secretaría. Bueno, Miguel, que es una persona excelente. Y tienen eso, de hacerte sentir parte del club. Y esas son las ganas que te dan también de trabajar y seguir trabajando para el club. Miguel, invitemos entonces, si le parece, a este aniversario, 80 años de la institución. Bueno, institución señera en Villa Italia, Villa Italia no sería lo que es sin Unión y Progreso ahí. Sí, realmente es importante. Ya ha salido otras veces que Villa Italia y la Sociedad de Fomento es una sola, ¿viste? La institución va muy bien, con varias actividades, varias cosas que se fueron haciendo. Y, como recalqué en las palabras que dijimos cuando inauguramos, que fue un sueño hecho realidad, ¿viste? Imagínate que ver ese monstruo que quedó la pileta climatizada y van y le ponen encima el nombre mío. Eso no estaba en los planes míos. Bueno, y ahora Aldana, que es la esposa de Ramiro, digamos, el que maneja todo el tema. Bueno, resultó, algunos se habrán ofendido de mi amigo, pero lo considero el mejor amigo mío, por el tipo de persona que es Ramiro, ¿no? ¿Y qué actividades, contanos Miguel, se pueden realizar en el club? Bueno, imagínate que hay, por lo menos hay nueve actividades distintas, ¿no? Y en edades también, en volei, hay tres, cuatro categorías, hasta los de 60 años que también hacen el volei adaptado. Sí, es verdad. Y después, bueno, van por las edades con distintos profesores, ¿no? Después está el patín. Patín, básquet, ¿no? Claro, patín, básquet. En la Quinta de la Florida tenemos cancha de paz, de paleta, fútbol, y se alquila también para... Boxeo y ahora también. Ah, también tenemos, claro, ahí me hace recordar. Un acontecimiento importante, uno de los chicos de boxeo ganó un premio importante ahora hace poquita también. Sí, salió campeón, sí. Y el boxeo se inició hace siete meses en el club, ¿no? La va en la Quinta de la Florida, pertenece. Bien, así que hay muchas, muchas actividades. Sí, muchas actividades. Bueno, los que quieran participar de la cena, estamos hablando del aniversario número 80 del Club Unión y Progreso. ¿Cómo tienen que hacer? Bien, se tienen que contactar con nosotros o por Facebook o acercarse a la Secretaría del Club para comprar las tarjetas. La fiesta va a estar buenísima, o sea, va a ser el menú, va a estar bárbaro, va a haber shows, va a haber sorpresas, va a haber un show especial que traemos de Buenos Aires, que está buenísima, música para bailar. La verdad que va a ser algo distinto, divertido y lindo. Van a comer muy bien, así que acercarse a la Secretaría del Club para comprar las entradas. Sí, no, en el caso de... ya le espero que se hagan presente. Sí, tuviera la gentileza de invitarnos, cosa que agradecemos profundamente. Están invitados ya para... Esto va a ser el 8 de julio. 8 de julio, el 9 de feriado, así que el 8 hacemos la fiesta. Aprovechar. Chicos, muchas gracias y felicitaciones por este aniversario. Gracias a ustedes. Agradecer también profundamente, bueno, tenemos relaciones acá, digamos, he estado varias veces también. Una institución, Miguel, una institución de Villa Italia. Sí. Miguel Jiménez, presidente del Club Unión y Progreso, bueno, y Aldana Quiroga, que nos estaba contando de esta cena, que reiteramos, va a ser el 8 de julio a las 21, con motivo del aniversario número 80 de Unión y Progreso. Gracias.